¿Cambiaron las condiciones de las mujeres, de los pueblos originarios y de las personas afrodescendientes con el proceso de la independencia? Una lectura desde la historia no tradicional nos permitirá descubrir si la independencia conllevó o no cambios significativos en la cotidianidad de estos sectores. Acompáñenos a conocer esto y más en Los Expertos, un espacio de análisis y discusión con expertos que comparten sus experiencias y visiones sobre la historia de nuestro país.